que tal amigos de CableInfo en este pequeño video les voy a mostrar como podemos utilizar de una forma mas rápida y sencilla la guia de megacable xviewmas si estamos en el menú principal en este caso como lo que pueden ver en su pantalla nos vamos a ir a donde dice guia tv y en la parte de arriba podemos ver lo que esta pasando ahora despues dice lo que va a ser esta noche y la tv guia en general vamos a ver en este caso para que podamos ver las diferencias lo que esta pasando ahora nos lo muestra en mosaicos así aqui podemos ver canal 100, 101, 102 103, 104 y lo que ahorita esta en activo aqui estan todos los canales los podemos ir hasta abajo y si nos regresamos y donde dice esta noche es lo que ahorita esta por comenzar o lo que se esta llevando a cabo en este momento como podemos ver por decirlo asi aqui este se esta llevando a cabo y aqui este esta por comenzar en 15 minutos aqui este tiene funciones de interactividad como este no tenemos ahorita información por algun motivo en varios canales no lo muestra aqui nos muestra este por ejemplo se esta llevando a cabo una pelicula este de aqui de abajo dice que comenzara en 14 minutos bueno en esta función si nos vamos en guia tv esto nos lo muestra de una manera en general nos enumera los canales de una forma mas clasica y podemos ir viendo que es lo que esta en estos momentos al igual si presionamos si presionamos las flechas del cursor hacia derecha o izquierda supongamos en este en el 7 si yo me regreso presiono la flecha del lado izquierdo pues muestra lo que acaba de pasar aqui esta puedo regresarlo hasta 48 horas creo que es la función o hacia adelante aqui donde ven ustedes esta linea azul este es la el tiempo es la barra del tiempo si vemos en la parte de arriba dice 21.30 y se va recorriendo esa barra llegar hasta las 22 horas que es en el momento que estoy yo grabando este video y hacia la derecha vamos viendo que hay mas delante esta es la otra función de como explorar nuestra guia de canales la otra es si nos vamos ya si en cualquiera de estas tres funciones como les muestro la guia tv esta noche o ahora supongamos que nos vamos en guia tv y nos vamos en la parte de arriba abajo de la campanita del reloj dice categorías y dice en dos puntos todos si yo presiono ahí y pues puedo buscarlo de adultos culturales deportes vamos a poner lo de mero abajo series y películas entonces aquí abajo nada mas me va a poner lo que son series y películas como les decía donde esta la barra este horizontal perdón vertical este es el el transcurso del tiempo pues como va recorriendo ahorita el tiempo entonces ahorita en este caso se esta por empezar la película la de rascacielos en el canal star channel y de ahi sucesivamente podemos ir bajando y nos va a mostrar todas las películas todas aqui cabe mencionar que independientemente del paquete que tengas contratado de televisión tu vas a ver toda la guia va a ver ocasiones en que tu quieres ver un canal y no lo vas a poder ver porque no lo tienes contratado pero la guia se te muestra en general aqui podemos ver y aqui nada mas son series o películas por ejemplo el hbo yo no lo tengo contratado aunque ahorita me lo dieron un mes gratis por haber domiciliado mi mi tarjeta pero no lo tengo yo realmente contratado los star tampoco este es en esta forma me voy a regresar y nos vamos a la parte de arriba donde dice esta noche y vamos aqui donde dice las categorias vamos a poner entretenimiento y esto es lo que esta pasando ahorita de entretenimiento esto esta en vivo y nos vamos por ejemplo como ahorita este bueno no en vivo es esta noche lo que esta por empezar o se esta llevando a cabo por ejemplo como ya les habia dicho este en un minuto empieza y este se esta llevando a cabo supongamos si queremos ver ese pues entramos y luego dice tv en vivo la simnosis nos vamos a tv en vivo si fuera con funciones de interactividad nos indicaria que si podamos reiniciarlo desde un inicio entonces aqui esta este me salgo voy hacia atras ahora vamos a ver lo que dice ahora que es casi parecido como esta noche claro estuviéramos en el dia pues nos mostraria horarios diferentes verdad pero como es de noche ahorita nos muestra casi lo mismo aqui por ejemplo esta este lo que callamos las mujeres me voy a ir a uno que tenga interactividad este vamonos al aqui aqui en este esto es lo que esta pasando ahora yo me voy a ese canal y aqui es donde dice comenzar de nuevo o me voy tv en vivo aqui esta la simnosis del evento la pelicula puedo seleccionar aqui si lo quiero grabar o comenzar de nuevo lo que yo he notado es que si yo le pongo grabar y como la pelicula ya inicio este no se si sea un error o asi ellos lo planearon se va a comenzar a grabar desde el momento en que ahorita lo estoy viendo no se graba todo el evento lo que yo he notado para poder grabar hay que este meterse en lo que es la guia y ponerlo por adelantado y ahi utilizar la la funcion de grabar haré otro video explicando eso pero ya con este espero que les haya servido de de ayuda y nos vemos en el próximo video y